Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con el Arte, un programa que tiene como propósito impulsar y fomentar la participación activa de la comunidad a través de diversas muestras y actividades artísticas. Mi nombre es Saquiel Carrillo y desde el Centro Venezolano Americano del Zulia les presentamos el foro titulado Expresionismo Abstracto, de Jackson Pollock a Francisco Hunk. Pero antes de dar inicio con esta presentación, vamos a hablar un poco de todo lo relacionado con este tema para entrar en contexto de los temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Para comenzar, podemos decir que el Expresionismo Abstracto fue un movimiento pictórico que se dio en el siglo XX, cuya principal característica es la afirmación de forma espontánea que tiene el individuo por medio de la pintura. Es un arte no figurativo que no se ajusta a los límites de la representación convencional. Existen muchos artistas que se han dedicado o que han dedicado su carrera al Expresionismo Abstracto. Uno de los más importantes es Jackson Pollock, quien fue un pintor de origen estadounidense que se destacó por ser uno de los principales exponentes de este género artístico. Asimismo, aunque nace en China, Francisco, el chino Hunk, desarrolla su obra de artista plástico en Venezuela, país en donde emigró su padre. Es en nuestro país en donde Hunk se enfrenta al reto de desarrollarse como artista, en un ambiente completamente desconocido, sin dominar el idioma español, porque los que dominaba eran el inglés y el chino. El día de hoy realizaremos un breve recorrido por la evolución de este arte tan majestuoso en la carrera de estos destacados pintores. Gracias. 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 Creo que ocurrió un pequeño detalle técnico. ¿Me escuchan bien por allá? ¿Se escucha todo bien? Por aquí me están diciendo que sí, podemos continuar. Ok, entonces supongo que podemos continuar. Creo que ya se solucionó este pequeño detalle. Bueno, continuamos en donde nos quedamos. Nos quedamos en los agradecimientos para estas personas que nos están acompañando el día de hoy. Dos profesores increíbles con una trayectoria impecable, con un gran y vasto conocimiento con respecto al mundo del arte que hoy nos va a ofrecer sus consideraciones con respecto a estos temas tan interesantes. Para comenzar, vamos a hablar un poco de quién será nuestra primera ponente. Ella es María Margarita Fermín. Ella es docente e investigadora de la Universidad del Zulia de Luz, con una maestría en Historia y Crítica del Arte, Conservación del Patrimonio Artístico de la Universidad de Navarra, en España. También es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP. Y ella nos estará hablando del artista plástico estadounidense Jackson Pollock, como una fuerza dentro del expresionismo abstracto y su técnica del goteo como forma del arte. Por su parte, también nos estará acompañando Víctor Fuenmayor, quien es escritor y docente, investigador y conferencista internacional de arte. Es licenciado en Letras y Abogacía de la Universidad del Zulia. Es doctor en Semiología de la Universidad de París, caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa, quien estará hablando sobre el artista plástico venezolano Francisco Hong, y las técnicas de materias flotantes y del dibujo figurativo, aproximando así sus obras a la historia personal. Profesores, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. El público es todo suyo, igual que las pantallas, y nosotros quedamos todo oídos. Muchas gracias. Yo estoy muy emocionada. Bueno, estoy saliendo de un proceso viral, y por eso estoy un poquito ronca en este momento. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí se escucha. Sí, se escucha perfecto. Bueno, me disculpan un poquito también la iluminación. Yo no uso esas cosas que usan los influencers de aros de luz. Y aquí en Madrid estamos ya entrando casi en la noche, son las nueve y tanto de la noche. Y bueno, por eso la iluminación es simplemente la luz de la sala donde estoy en este momento, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar. Me van a permitir leer, porque yo siempre divago mucho, entonces yo prefiero en estos casos leer para no perderme en esas divagaciones. Yo quiero comenzar, como siempre, dando las gracias por la invitación hecha por el Centro Venezolano-Americano de Zulia, a participar en este foro sobre el expresionismo abstracto, acompañando a mi querido y admirado Víctor Fuenmayor. Es un honor para mí compartir este espacio virtual con Víctor y con todos los que hoy han accedido a esta reunión para conocer un poco más sobre el arte y su historia, especialmente en estos dos artistas tan fundamentales en la esfera del arte universal. Quiero hacer también énfasis en que esta charla es solamente un breve y conciso recorrido por la obra de Jackson Pollock, ya que la cantidad de material que existe sobre su figura, su obra y su relevancia en el mundo del arte es muy vasta. Importante es el trabajo que realiza en la actualidad la Pollock-Krasner Foundation, establecida en la década de los 80 del siglo pasado y cuya misión reza gracias a la generosidad de Lee Krasner, una de las principales pintoras y presionistas abstractas. la Fundación Pollock-Krasner se creó en 1985 para proporcionar recursos financieros a artistas visuales individuales a nivel internacional. Voy a, como creo que estoy de confitrona, puedo compartir mi pantalla para abrir la presentación que tengo ahora. No sé si la ven. Déjenme minimizar esto un poquito acá. La presentación no se ve, se ve la ventana con la pantalla del Zoom. Ok, déjame. ¿Y ahora? Ahora sí, sí se ve la presentación, pero se ve como que no está en pantalla completa. Si la coloco en pantalla completa, listo, ahora sí, perfecta. Es que había olvidado poner la presentación antes de empezar a hablar. No se preocupe, todo se ve y se escucha perfecto. Bueno, hablaba de la Fundación Pollock-Krasner que proporciona recursos financieros a artistas emergentes y establecidos para que puedan centrarse en su trabajo. Yo creo que el sentido un poco de la Fundación es solventar un poco todas esas vivencias por las que pasó Pollock y por las que pasó Lee Krasner cuando era pareja de Jackson Pollock, ¿no? viviendo en condiciones un poco deprimentes económicamente porque estamos hablando de un momento histórico como es la Gran Depresión en Estados Unidos que afectó sobre todo a las clases más necesitadas dentro del territorio americano. Pero yo quiero hablar entonces de quién es Jackson Pollock. Jackson Pollock o Paul Jackson Pollock como es su nombre completo nace en 1912 en un pequeño pueblo de Wyoming que se llama Cody famoso en la historia porque de allí también procedía Buffalo B. en 1929 siguiendo los consejos de su hermano mayor Charles Pollock quien también era pintor decide mudarse a Nueva York para estudiar pintura en la Art Students League durante la depresión americana y hasta 1943 Jackson Pollock trabajó con gran estrechez financiera en el Federal Art Project de la Works Progress Administration que era un programa establecido por el presidente Roosevelt para decorar las vías públicas, los edificios gubernamentales y las escuelas con el fin de promover el empleo entre los artistas. Muchas de estas obras que se hicieron durante este proyecto de darle trabajo a los artistas se encuentran hoy en día en pie pero otras muchas como sucedió con muchos de los murales que realizó Jackson Pollock han sido destruidos lastimosamente. Durante este periodo conoció de cerca las ideas y la pintura de los muralistas mexicanos como David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco que participaban a sí mismos en esta iniciativa del Federal Art Project. En 1943 sus obras llamaron la atención de la coleccionista, galerista y filántropa Peggy Guggenheim quien le ofreció un contrato con su galería pagándole 150 dólares al mes a cambio de cuadros para una exposición. Esto era algo muy inusual que un artista recibiera un estipendio mensual por realizar sus obras y era algo que no se veía comúnmente. El arte de Pollock se basa en la creencia que en palabras del fotógrafo y cineasta germano americano Hans Namuth abro comillas para que el arte fuera verdaderamente poderoso tenía que trascender la obviedad de la realidad. y mediar para que brotaran emociones más íntimas y profundas. Buscaba que aprimara la perspectiva emocional. Cierro comillas. Yo recomiendo en YouTube yo investigando para esta charla me encontré con este documental que hizo este cineasta alemán sobre Pollock en donde se muestra una jornada en su taller que era el granero de la casa donde vivía Pollock en Long Island y el documental son 50 minutos pero se encuentra completo en YouTube pero está en inglés. Los invito a que si quieren consultarlo pueden verlo a través de esta red social. La influencia de Pollock y su formación inicial viene de la mano del artista y maestro Thomas Hart Benton que está en estas primeras en las primeras dos fotos de esta de esta lámina que era un artista regionalista americano especializado en los paisajes del medio oeste en formatos gigantescos formato que asumiría su pupilo. La obra de Benton no puede ser más opuesta a la de su pupilo en muchos sentidos sin embargo ejerció una impronta indudable en la forma de hacer arte de Jackson Pollock acercándolo a detectar el ritmo en las composiciones por muy complejas que fueran y sintetizándolas a elementos cúbicos y lineales. Estas formas esas estructuras se convirtieron en un sello dentro de la obra de Pollock convirtiéndose en elementos independientes y autónomos. Pollock explicaría después que su tiempo y las enseñanzas de Thomas Benton fueron de suma importancia pues le permitió reaccionar fuertemente contra su maestro desarrollando un estilo totalmente diferente. Además Benton y su esposa fueron la familia que no tenía Pollock en Nueva York. Ellos lo acogieron como un hijo más y en algunas de sus situaciones donde pasó por una severa depresión o los problemas de alcoholismo que ya empezaba a presentar en esa época la familia Benton fue de gran ayuda para Jackson Pollock. Como titulaba yo en el esquema que pasé sobre esta charla en esta parte voy a hablar sobre Pollock como la fuerza en el expresionismo abstracto. Es indudable el reconocimiento de Jackson Pollock dentro del arte mundial más allá de su enorme talento y de su técnica innovadora en el campo de la pintura. Viene dado por algunas situaciones externas que convergieron durante el tiempo en que comenzó su trabajo artístico en Nueva York. Debemos recordar que Europa se encuentra inmersa en uno de los conflictos bélicos más feroces de nuestra historia contemporánea como lo es la Segunda Guerra Mundial y esto indudablemente afecta a todos los campos de nuestro quehacer como seres sociales. En el arte el epicentro del trabajo artístico y de los movimientos vanguardistas del arte mundial se encontraba desde hacía más de un siglo en París. Durante la guerra intelectuales artistas escritores y científicos fueron perseguidos en algunos casos otros murieron durante el conflicto bélico como fue el caso de Paul Klee y muchos otros debieron migrar a otros países para salvar sus vidas. La Segunda Guerra Mundial y especialmente la ocupación de París por parte de los nazis durante cuatro años trajo como consecuencia que Nueva York se consolidara como la nueva capital en el mundo del arte especialmente dentro del movimiento de galerías y del mercado del arte. Nueva York fue la ciudad que acogió una serie de artistas que comenzaron a mostrar una nueva visión estética un rompimiento con esa realidad atroz que significa una guerra y una manera totalmente diferente del camino que había seguido el arte americano nacionalista más centrado en lo figurativo y en los temas cotidianos de su cultura. Dentro de este contexto aparece la figura de Jackson Pollock nacido en la América profunda influenciado por Picasso y Miró admirador del arte indígena y aborigen educado dentro de parámetros del arte regionalista americano que rompe como en todos estos lineamientos y se erige como la figura artística más importante del arte americano del principio del siglo XX y uno de los estandartes del movimiento artístico que conocemos como expresionismo abstracto. Este es un movimiento artístico al cual se le considera meramente americano en sus inicios un movimiento que surgió en pleno caos de la segunda guerra mundial como ya lo mencioné anteriormente y que se benefició de la lejanía geográfica del conflicto bélico y que tuvo como propulsor indirecto al propio gobierno norteamericano que impulsó el programa Federal Art Project que hemos mencionado anteriormente. Este programa se generó durante el gobierno de Roosevelt buscaba darle trabajo al mayor número posible de desempleados estadounidenses y levantar la moral de los ciudadanos en la época de la Gran Depresión. Se contrataron a cientos de artistas que crearon colectivamente más de 100.000 pinturas y morales y más de 18.000 esculturas que se encuentran en edificios gubernamentales así como en escuelas y hospitales en los 48 estados de Estados Unidos en aquel momento. Individualidad y libertad eran dos de las grandes premisas del expresionismo abstracto pues se trata de un movimiento donde emerge el quehacer interno del artista pensamientos ideales gestos que son únicos en cada persona y que se ven representados en los lienzos y en las obras de esta época. Tiene que ver también con un aspecto ideológico nacional acerca de promover la libertad individual por encima de los ideales comunitarios que ensalzan los países comunistas como Rusia y China en donde el arte seguía un papel establecido por los gobiernos. Uno de los principales objetivos del Federal Art Project era invocar imágenes familiares que hablasen de los valores comunes y del avasallador progreso americano con las nuevas maravillas tecnológicas las fértiles tierras que ocupan la mayor parte de su territorio la cotidianidad en los pueblos pequeños y la vitalidad de las grandes metrópoles fomentando el papel de las artes en la vida pública acercando al artista a la vida cotidiana estadounidense. Este proyecto exaltaba especialmente los estilos más realistas como el realismo social y el regionalismo aunque muchos de los pintores nobles tuvieron la oportunidad de realizar obras más abstractas en algunos de los diseños de los murales. Este proyecto permitió que muchos de los artistas pudieran trabajar de forma exclusiva en su obra sin tener que emplear parte de su tiempo en trabajos secundarios que les ayudara a sobrevivir ya que estos artistas recibían un sueldo acorde al trabajo que estaban realizando. Uno de los aspectos más importantes de este proyecto según los artistas más jóvenes que formaron parte fue el sentido de comunidad que fomentó. Al recoger sus cheques cada semana pudieron conocerse entre sí. Igualmente hubo murales donde el trabajo se realizó en equipo. Sin este sentido de comunidad es difícil imaginar la formación del expresionismo abstracto, uno de los grupos más significativos del arte moderno estadounidense. También voy a hablar de la relación que tuvo Pollock con algunas personas dentro de su... Bueno, he olvidado ir pasando las láminas como se han dado cuenta. Eso no es raro en mí, pero bueno, aquí podemos ver algunas de las... de la publicidad que tenía este proyecto dentro del... en la realización de carteles y en exhibiciones públicas que se llevaban a cabo continuamente con los trabajos que realizaban los artistas que estaban contratados dentro de este proyecto. En ese proyecto también estuvo... Estuvieron los hermanos de... de Pollock, Charles y Sander y estuvo también Lee Krasner que fue posteriormente su esposa, aunque cuando estaban dentro de este proyecto no llegaron a conocerse, sino ya... Bueno, voy a hablar dentro de un rato de cómo se conocieron ellos en... en la década de los 40. hay una... un dueto que es el que conocemos siempre dentro de la historiografía del arte relacionado con Jackson Pollock y es esta relación que tuvo con Lee Krasner que fue artista, fue su admiradora y fue su esposa. Pero siempre se habla de Pollock y Krasner o inclusive se le llega a conocer a ella como Lee Pollock o la esposa de Jackson Pollock. Sin embargo, ella fue también una artista reconocida especialmente después de la muerte de su esposo. Ella retoma su labor artística y llega a tener una obra bastante consolidada que le permitió ser reconocida de manera individual, sin esa relación o sin esa unión con Jackson Pollock. sin embargo, cuando hablamos de Jackson Pollock y a medida que yo fui investigando y leyendo sobre su vida, me di cuenta que hubo otras mujeres que ejercieron una gran influencia en su vida y valga la redundancia. Eso es, esta influencia fue por parte de su madre que la vemos allí en una foto en la casa que ellos compartían Lee Krasner y Pollock en Long Island y fue también Peggy Guggenheim además de Lee Krasner que la voy a mencionar de último. Pero voy a enfocarme solamente en la relación que tuvo con Peggy Guggenheim y con su esposa. Esta Peggy Guggenheim fue una figura imprescindible en la historia del arte contemporáneo americano especialmente desde el punto de vista del mecenazgo y del movimiento del mercado del arte. Era una mujer heredera de una familia de excéntricos millonarios judíos de origen suizo que nació en Nueva York y que fue filántropa y pasó gran parte de su vida rodeada de arte de personajes fundamentales del siglo XX y de sus excentricidades. Estuvo casada o tuvo amoridos con Samuel Beckett y Max Ertz. Marcel Duchamp fue su consejero y mentor en los asuntos relacionados con el arte de vanguardia. Pierre Mondrian fue su gran amigo y Jackson Pollock fue su protegido. Después de vivir por algún tiempo en Europa y haber tenido una galería en Londres llamada Guggenheim June o Guggenheim joven y en este periodo europeo comienza a formar su propia colección de arte asesorada por Duchamp. Durante la ocupación de París por parte de la Alemania nazi la colección fue resguardada y un tiempo después Peggy Guggenheim decide volver a Nueva York junto con las obras que formaban parte de esa colección. Eran los primeros años de la década de los 40. En su ciudad natal abre una nueva galería con el nombre de el arte de este siglo que es la foto que vemos en el lado derecho de la pantalla espacio que tenía una doble función era mostrar su creciente colección de obras de arte y de artistas europeos de los movimientos de vanguardia y vender obras de nobles artistas que comenzaban a surgir a la par que Nueva York se constituía en la nueva capital del arte mundial en sus propias palabras me he dedicado a mi colección una colección significa un trabajo duro era lo que quería hacer y lo convertí en el trabajo de mi vida no soy una coleccionista de arte soy un museo cierro comillas en 1943 decide llevar a cabo el salón de primavera donde tiene contacto con la obra de Pollock que al principio le sin embargo decide apoyarlo aunada por las recomendaciones de Mondrian y de otras personas que formaban parte del círculo íntimo de la coleccionista entonces toma tres importantes decisiones que cambiarían el devenir artístico de hasta entonces un desconocido Jackson Pollock primero encargarle un mural gigantesco para decorar el vestíbulo de su apartamento neoyorquino que creo que lo coloqué aquí atrás segundo llevar a cabo una exhibición individual de Pollock en su galería y tercero pagarle un sueldo mensual para que pintara obras de arte el mural que no podía llamarse de otra manera sino mural es una de las obras fundamentales de la carrera de Jackson Pollock y tiene muchas anécdotas de la realización de este mural porque aunque se llama mural es una pintura sobre el lienzo el lienzo le fue entregado a Pollock por Guggenheim directamente y mide como pueden ver el tamaño por la proporción de la persona que se encuentra en la foto el lienzo mide 6 metros por 3 metros de alto 6 de ancho por 3 metros de alto y en la casa donde vivía el apartamento donde vivía Pollock no cabía un lienzo de ese tamaño y ellos deciden tumbar una pared del apartamento sin que el dueño el propietario se enterara de ello para él poder trabajar sobre ese lienzo el lienzo lo despliega sobre un muro sobre una pared de forma vertical no lo que vamos a ver que es usualmente su forma de trabajar que el lienzo horizontal en el suelo y pasaban los días pasaban las semanas y él no pintaba nada el día anterior a la inauguración del dichoso mural en el edificio donde vivía Guggenheim se encerró Pollock en la habitación y realizó esta esta pintura que es considerada una de las grandes obras de Pollock después fue donada a la universidad de Iowa y se encuentra allí y tiene un valor alrededor en la actualidad de 150 millones de dólares esta foto que ven aquí es una foto que tomé del museo de arte del museo Picasso de Málaga donde se realizó una exposición sobre Jackson Pollock y la pintura fue traída hasta España para esa exposición la otra persona la otra mujer que obviamente es su gran influencia es su propia esposa Lee Krasner según las palabras de John Bernard Myers amigo de Lee Krasner nunca habría habido un Jackson Pollock sin Lee Pollock y lo pongo en todos los niveles su nombre al nacer es Lenore Krasner nací de Nueva York proveniente de una familia judía de origen ucraniano y que siempre supo que quería dedicarse al arte y ser artista en este sentido sigue los mismos pasos de su marido que también Jackson Pollock desde niño y alentado por su madre siempre quiso ser artista como lo fueron él y dos más de sus hermanos sin embargo la búsqueda de un estilo personal que la satisfaciera en su que al ser artístico la llevó muchas veces a no valorar su propia obra y como coinciden muchos investigadores por mucho tiempo la fe inquebrantable que profesaba hacia el arte se volcó en la figura de Pollock a quien apoyó de manera incondicional alguna vez ella comentó cuando comenzamos a salir juntos mi propio trabajo se volvió irrelevante él era lo más importante al igual que su marido Krasner participó en el Federal Art Project y coincide también con Pollock en su admiración por Picasso y por Miró quienes ejercen una indudable influencia en la obra de Krasner ella se convirtió en su apasionada admiradora en su manager y en su mayor fan con una personalidad fuerte y determinada que era justo lo que Pollock necesitaba con su pragmatismo ella creó un ambiente en el cual Pollock pudiera concentrarse en su trabajo de mejor manera que antes Krasner hizo todo lo posible déjenme pasar las láminas para ser famoso a Jackson Pollock lo introdujo en los círculos importantes de la vanguardia artística lo introdujo con los pintores Archal Gorky y William De Kooning los críticos Harold Rosenberg y Clement Greenberg galeristas como Sidney Janis y James Johnson Sweeney del MoMA con el paso del tiempo mientras Pollock pintaba diariamente ella fue dejando a un lado el trabajo en el estudio Jackson encontró su forma única irrepetible de expresarse a través de la pintura mientras Lee entró en una fase de sequía creativa Lee Krasner sobrevivió a Pollock 28 años y se convirtió en una reconocida artista abstracta que tuvo un camino con algunos periodos de vacíos y otros donde implosionaba todo el universo de formas colores y texturas probó con el collage siguió trabajando en la búsqueda de un lenguaje propio y original y siempre mantuvo la promoción de la obra de arte de su marido Jackson Pollock comparto sus palabras cuando conoció la obra de Pollock abro comillas decir que me quedé boquiabierta había sido un eufemismo lo que vi me dejó totalmente impactada quiero seguir con la la técnica que utilizaba Jackson Pollock que se conoce como dripping en español es la técnica del goteo es la traducción que mejor se le ha dado a esta técnica y que es un estilo que consolidó Jackson Pollock a lo largo de su cuarta carrera hablamos de una carrera corta pero muy prolífica él realizó más de 400 obras porque Pollock muere en un accidente de automóvil a los 44 años de edad Krasner se encontraba en Europa y él sale en su automóvil cerca de su casa pierde el control y muere en este accidente la técnica que utilizaba Pollock se ha denominado dripping y de hecho algunas personas le conocían con el mote de Jack the Dripper o Jack el goteador en alusión a la figura de Jack el destripador la técnica del goteo de Pollock ha sido estudiada e investigada desde casi todos los ángulos que la ciencia permite desde el punto de vista artístico y estético psicológico porque él seguía las ideas y tuvo en su vida y en en su periodo de depresión él hizo análisis y terapia con psicólogos que estaban que tenían una raíz en en jun también desde el punto de vista matemático se ha encontrado y no voy a entrar en muchos detalles porque de verdad que no es el tema y no conozco mucho sobre el tema no es el área de mi experticia pero se habla de la relación de la pintura de Pollock con los fractales también desde el punto de vista físico en la manera en en los movimientos que él asumía al al realizar sus obras y desde el punto de vista químico porque utilizaba diferentes materiales dentro de sus obras en todas las investigaciones que se han generado a raíz de la obra de Pollock las conclusiones son muy parecidas un estilo único como si fueran huellas dactilares que son irrepetibles que lo convierten en uno de los mayores exponentes del arte de nuestra historia sin embargo quiero hacer énfasis en un comentario leído al vuelo en alguno de los textos consultados para este encuentro donde se relacionaba la técnica del boteo y especialmente el movimiento corporal que realizaba Pollock con la siembra pareciera que él estuviera como sembrando mientras va botando vertiendo la pintura sobre el lienzo que se encuentra a sus pies y esta idea no me pareció de nada descabellada si pensamos que sus padres eran granjeros de Iowa él mismo nació en un pueblo del medio oeste americano donde predominan las extensas tierras de labranza y tuvo la influencia de su maestro Benton que exaltaba en su obra a la población rural americana quiero compartir un extracto de un video déjenme ver si logro compartirlo no sé si se ve si ven el video por lo pronto solo se ven las imágenes ahorita se ve el reproductor si vemos que se comenzó a reproducir pero no se escucha ningún sonido en ese caso debería darle clic a la opción de compartir pantalla en la esquina inferior izquierda debe aparecer una opción que diga compartir sonido compartir sonido ay ahora se me perdió el video ay Dios mío de nuevo en el zoom en compartir pantalla pero el el sonido es solamente es instrumental no no hay déjame buscar de nuevo el video porque lo perdí tengo que minimizar esta creo que lo perdí bueno se lo voy a deber si le da doble clic a donde está el título del video que dice Jackson Pollock action no es que no lo veo déjame ver porque ahorita lo que vemos nosotros es como una lista de reproducción que tiene en azul el video pero yo no veo eso no no lo veo yo bueno creo que voy a seguirlo y si bueno al final da chance podemos mostrarlo el el video confieso que esto del zoom todavía no soy muy ducha y bueno pero en el video se se podía ver un poco la técnica que él utilizaba en una grabación es un extracto de este video que yo les mencionaba del cineasta alemán y ahí se podía ver un poco y repito lo que es la técnica del dripping aunque se habla de dripping o goteo en algunos casos él trataba de evitar lo más posible estas gotas sino él trataba de hacer que se formaran más bien como una especie de filamentos que iban vertiéndose sobre el lienzo que se extendía a sus pies y esto le daba un ritmo a la obra que recordemos que su maestro Benton le había inculcado el analizar las composiciones hasta sintetizarlas de una manera que se pudieran reducir a lo que son líneas y formas cúbicas también traigo a colación un estudio que se realizó en la UNAM en México donde se hace un análisis sobre la técnica utilizada por Pollock y se concluyó de la siguiente manera los investigadores descubrieron que la combinación de la velocidad de la mano de Pollock la distancia que mantenía con respecto al lienzo y la viscosidad de su pintura parecen tener como objetivo evitar la inestabilidad de la espiral cuando se vierte una pequeña cantidad de un fluido viscoso este tiende a apilarse como un rollo de cuerda antes de resumar por la superficie lo que descubrimos es que movía la mano a una velocidad y a una altura suficientemente elevada como para que no se produjera este enrollamiento este tipo de investigaciones y que hay muchas no se imaginan si ustedes entran a Google Scholar o Google Académico que es la página de Google donde aparece la mayoría de las investigaciones académicas y publicaciones de revistas científicas la cantidad de investigaciones que hay sobre la técnica de Pollock estudiadas a través de computadoras de programas es infinita es algo que yo nunca imaginé de verdad que hubiera tantas investigaciones dirigidas hacia este tema en concreto igualmente la obra de Pollock ha sido catalogada como pintura de acción o action painting término utilizado por primera vez por el crítico de arte americano Harold Rosenberg en el famoso ensayo publicado en 1952 de American Action Painters donde expresa que el lienzo comenzó a parecerse como un escenario en el que actuar más que como un espacio en el que reproducir rediseñar analizar o expresar un objeto real o imaginado lo que iba a pasar por el lienzo no era un cuadro sino un evento quiero terminar haciendo un recorrido por las obras de Pollock tomando en cuenta sus propias palabras acerca del sentido de su obra o de lo que quería expresar surgió porque tenía que pintarlo decía Pollock cualquier intento por mi parte de decir algo al respecto de intentar explicar lo inexplicable sólo podría destruirlo algunas de estas obras es evidente el paso y el cambio de ese lenguaje que fue desarrollando Pollock en la década de los 40 y de los 50 él muere en el año 56 y se nota que hay un cambio que lo va llevando cada vez más hacia lo que es el expresionismo abstracto y hacia el ir reflejando parte de lo que él sentía él él expresa en muchas ocasiones que la obra y que el artista lo que debe hacer es reflejar en la obra parte de su de su yo interno he colocado algunas frases de Pollock y de algunas personas relacionadas a su vida en cada una de estas imágenes son pocas imágenes porque no quise hacer muy extensa la la presentación porque bueno me parece como más interesante el el ir descubriendo nosotros mismos las obras de este artista e invitarlo a que se acerquen un poco a lo que es la obra de Jackson Pollock a través de plataformas como son Google Arts yo encontré mucho material en el MoMA obviamente donde hay gran parte de de su colección en la en la colección de Peggy Guggenheim en el Palacio de los Leones en Venecia hay ha habido exposiciones individuales retrospectivas de Pollock en los grandes museos de arte contemporánea en el mundo y pueden acercarse un poco a lo que es su obra a través de esta de internet o si tienen la oportunidad de visitar algunos de estos centros de arte hacerlo porque de verdad que es una maravilla dice Pollock la pintura tiene una vida propia yo trato de dejar que aflore estas obras primeras de de los primeros años de la década de la 40 es donde se ve más marcadamente la influencia del cubismo de Picasso y de Miró en sus obras y él va desarrollando estas esas líneas que luego van a tomar una libertad y una independencia inusual dentro de lo que es la la historia de la pintura y van a colmar gran parte de del lienzo que para Pollock no tenía límite él se acercaba al lienzo desde todos los ángulos y por eso él prefería colocar los lienzos a sus pies porque él decía que allí él podía abarcarlo todo y podía incluso entrar dentro de la pintura esta mural que realizó para el edificio de Peggy Guggenheim se encuentra en yo había dicho que estaba en la Universidad de Iowa pero está en la actualidad en el MoMA de Nueva York aunque sí pasó por la Universidad de Iowa incluso hubo una polémica porque querían el Senado del Estado quería vender la obra para subvencionar becas a estudiantes del Estado con menos recursos y gracias a Dios esa 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 ley fue derogada y no se llevó a cabo decía que ese mural se tuvo la maravillosa idea de hacerlo sobre el idénso lo que permitía que la pintura se pudiera mover si hubiera sido pintado sobre la pared como como es un mural técnicamente hablando no nos hubiera permitido que esta pintura hubiera sobrevivido esta obra la de Blue Pulse se parece en algunos momentos si ustedes pueden ver como ese tendido eléctrico los cables eléctricos que se ven en en algunas extensiones del territorio americano donde los pájaros se posan sobre esos cables y fíjense un poco que a pesar de ser una obra abstracta vislumbramos allí algo de figuras o a lo mejor es lo que yo entiendo de al ver esta esta obra de Jackson Borough ha sido un artista reconocido hay una una película que dirigió Ed Harris de hecho creo que él estuvo nominado al Oscar por su interpretación de Jackson Pollock y se puede ver esa película yo recuerdo que yo la vi hace hace muchos años atrás y me impactó en aquel momento creo que no estudiaba ni siquiera arte no sé si estaba yo en la universidad y me impactó mucho porque no conocía la obra de Jackson Pollock a partir de esa película fue que yo empecé a interesarme por la obra de Pollock él utiliza colores muy neutrales colores muy orgánicos muy relacionados con la tierra y vuelvo otra vez a esa influencia de su familia que era de origen granjero otra de los aspectos curiosos que conseguí al realizar esta investigación fue que hay hasta un libro de cocina un libro de cocina con las recetas que realizaba Pollock junto a Lee Krasner de las recetas que aprendió de su madre Estela Pollock y que me pareció muy curioso porque nunca imaginé encontrarme un libro de recetas de cocina que fuera sobre Jackson Pollock y bueno hasta aquí mi disertación quiero dar las gracias nuevamente al Sebás dar las gracias a Roxana Montero que fue la que me contactó para esto y a Víctor Víctor fue mayor compañero en este encuentro que hacemos con el con el Sebás y felicitar de nuevo al Sebás por esta iniciativa que va acercando el arte el mundo cultural porque sé que no es solamente sobre bellas artes o artes plásticas sino que he visto que hay muchos encuentros sobre literatura sobre cine sobre ilustración etcétera así que muchas gracias no sé cómo dejar de compartir la pantalla arriba en la parte superior tiene una opción que le dice dejar de compartir pantalla con una X roja ay Dios cállalo profesora María Margarita muchísimas gracias a usted en nombre de Sebás gracias por compartir todos esos conocimientos y por el tiempo pues que le dedicó tanto a su presentación como pues como a compartir con nosotros este recorrido por la vida de este artista y como usted bien lo dijo por acercar muchas de sus obras a nosotros las personas que ya tenían algún conocimiento sobre él pudieron profundizar en su vida y obra y las que no pues pudieron conocerlo y pudieron tener también herramientas para conocerlos más a profundidad a través de otros medios como el internet y como los que tenemos ya actualmente y ahora para continuar con nuestro evento vamos a contar con la ponencia de Víctor Fuenmayor ya nosotros hablamos un poco de la trayectoria de nuestro ponente pero bien bien vale la pena poder hacer énfasis en ella para las personas que se conectaron después o que pudieron unirse a nosotros ya posteriormente que se hizo la bienvenida podemos decir o podemos recordar que Víctor Fuenmayor es escritor y docente investigador y conferencista internacional de arte es licenciado en letras y abogacía de la universidad del Zulia es doctor en semiología de la universidad de París caballero de la orden de las artes y de las letras de la república francesa y él estará hablando sobre el artista plástico venezolano Francisco Jung y las técnicas de materias flotantes y del dibujo figurativo aproximando así sus obras a la historia personal profesor Víctor bienvenido sea nuevamente a participar en encuentros con el arte esta iniciativa de Cebaje estamos encantados de poder contar con su experiencia y bueno ya la audiencia es toda suya al igual que las pantallas y nosotros quedamos todos oídos tiene el micrófono desactivado y ahí le pasé la solicitud para que lo active ahora sí podemos escuchar María Margarita estuviste formidable y me has liberado de hablar de Pólo entonces hablaré de Jung solamente y seré gracias reconozco eso y tengo también que dar muchas gracias por tomarme en cuenta para este conferencia no la llamo disertación tampoco yo voy a hablar de experiencias personales en relación con la pintura de Jung y me encantó todo lo que has dicho porque eso me libra de analizar muchas cosas porque ya están sobreentendidas lo primero que tengo que decir es yo no sé si puede llamarse Jung expresionista abstracto es decir en todas las catalogaciones que hacen es esa pero vamos a ver la complicada vida que tuvo Francisco Jung para poder crear lo que creó y como si pudo haber conocido a Pólox quizás las imágenes traje muy poca traje las imágenes que los va a conducir lo que pintó Jung de primero en Maracaibo Sinfonía en Azul trae algunas imágenes pintadas en París donde cambia completamente y luego solamente los inicios de lo que él llama materias flotantes antes que ganar el premio de Sao Paulo ya con eso lo que hago es ver el origen y lo que me interesa como diferencia es ver los procedimientos en los procedimientos ambos pintores se parecen muchísimo es decir ya al tener una tela tan grande eso hace que tengan que mover el cuerpo pero vamos a ver como cada uno lo mueve luego qué es lo que van a hacer esos procedimientos técnicos en la fabricación de la imagen y luego me interesa muchísimo el caso personal de Jung es decir puedo decirle que yo conocí a Jung ya he llegado a Maracaibo los primeros días porque dos de mis hermanas una ya estaba casada y otra estaba ennoviada con un hermano de Jung es decir con Julio Jung y Enrique Jung de manera que Paco entra como dentro de la familia pero como entra y le voy a decir una anécdota porque luego tiene que ver con lo que él hace en su pintura es en los primeros contactos él tenía tres años mayores que yo vivían en una playa del milagro donde está cada analización y en esas frecuentaciones familiares verdaderamente Paco trataba de hacer algún contacto entonces por ejemplo me hacía movimientos guerreros o incluso pasaba boxeo y yo era un niño que no me interesaba para nada ni la lucha libre de boxeo ni nada de eso pero de todas maneras tuvimos un contacto digamos familiar personal y por eso lo conozco y una de las grandes cosas que voy a plantear quizás es lo que le da origen a su pintura hay una cosa que él descubre en París y que hay que decirlo de antemano es que Paco con toda esa vida que tuvo no tuvo una estructura de una lengua materna o sea llegó a Maracaibo hablando inglés en chino y según mis cuñados verdaderamente en el español al comienzo le fue muy difícil pero a la vez en el propio inglés no hablaba completamente un inglés perfecto o sea que tampoco era su lengua materna y yo le preguntaba el chino y decía que no ahora ¿qué pasa con un niño en el cual lo han separado de su familia él queda en China con su nodriza y toda la familia el padre la madre luego los hermanos van llegando a Maracaibo cuando él llega a Maracaibo yo creo que él llega a un territorio que es su familia un lenguaje que no entiende y tiene que adaptarse a todo eso de manera que eso de no tener una estructura de lengua materna es algo que lo va a marcar y lo va a marcar muchísimo porque yo creo incluso que las grandes cosas que él no pudo aportar que él llama materias flotantes que es lo que flota entonces vamos a sacar el sentido a eso como el individuo que está situado en dos lenguas en dos territorios en dos verdaderamente se siente como una flotancia digamos y me interesa la imagen que no sé por qué la han escogido pero yo sé si por qué la han escogido porque esa imagen es una lengua fíjense bien la base negro oscura y luego una mariposa que digamos sí una mariposa y yo creo que esa es una imagen esencial ya posterior a lo que voy a mostrar porque las otras imágenes son como Paco va como autocomprendiendo que sin esa lengua él puede expresarse y cuando no se tiene ese dominio de la lengua que es del orden simbólico de toda una cultura hay dos salidas o se es bailarín de cuerpo artes escénicas o se es pintor o artista visual y qué hace él él hace una fusión entonces voy a hablar de esos procedimientos que hace él al comienzo es decir yo quiero que pasen todas las imágenes para ir dándole algún ya aquí son los comienzos de lo que podemos llamar la influencia de Pollock con una diferencia que él deja superficies planas y de pronto hace todo ese embrollo que se parece bastante a Pollock esa es uno de los cuadros que pertenece que está en nuestra colección y una de las cosas es no firma entonces dice aquí está lo que quiero hacer pero a la vez hay ahí una dualidad que me interesa mucho y eso es muy oriental y muy paco las cosas planas como si fuera una tranquilidad y una cosa como muy energética muy de emocionalidad que entra y es que su manera de pintar era esa utilizaba el suelo pero también utilizaba los grandes paneles en una pared y demás y había como en el caso de Pollock diversas diversas maneras de proceder pero una de las maneras era mirarla estar como muy calmo mirar mirar como hacen generalmente en ciertas figuraciones también orientales cuando se pinta con papel de arroz y pincel que tiene que salir muy rápido bueno y de pronto él se lanzaba sobre la tela y pintaba esa esa contraste de quietud y luego esa esa mano muy energética y emocional eso lo hacía él normalmente entonces vamos a dividir esos procedimientos en base a lo que él hacía entre seis procedimientos que son corpóreos hay procedimientos que son propiamente de las artes visuales que él aprendió en la Julio Arraga y luego en París y luego se fue formando también y luego quizás pudo conocer a Pollock en los años 50 pero no creo de que fuera propiamente en el inicio sino hasta los años 60 incluso posiblemente después de haber hecho esto no sé si con la final de Sao Paulo o algo porque él hacía formatos muy pequeños y de pronto después de Sao Paulo comienza con los grandes formatos que es propiamente donde ella sí se ve como una mayor conexión que pudiera tener con Pollock fíjense bien a la vez que él trata de estructurar figuras geométricas hay veces son círculos hay veces son cuadrados que raramente están en la pintura de todos quisiera que pases a otra imagen esta puede verse y ahí hay como un dípico y dan figuras que pueden estar unidas o podrían estar separadas y aquí aparece el mismo tratamiento del soporte es decir partes como ese azul muy liso y luego como todo el embrollamiento en el químico que va surgiendo en un momento en que lo hace muy rápidamente y ahí hay que agregar mis pinturas que estamos viendo que como Pollock él no usa así como usa la técnica mítica que yo puedo llamar sincrética respecto al pomo de color respecto al óleo no lo utilizaba puro es decir podía utilizar como lo hace Tapies poniéndole algún material de construcción algún cemento o polvos y daba entonces con algo que es es muy difícil enrollar una tela de un sin que se craquete la gente no sabe eso pero no hay que enrollar una tela que no se sabe con base a qué técnica con qué material está hecho y sigue pasando para ver el proceso ese es un fragmento y es allí donde digo desde el comienzo es de los años 50 cuando él tenía 18 años figura en el Salón de Amper y él lo llamó Sinfonía en Azul Sinfonía en Azul es un cuadro muy largo puedes pasar el siguiente para que vean las dimensiones solamente un fragmento y lo que hay que decir es que vamos a ver el parecido que pueda tener Pollock también hizo figurativo o sea hizo figurativa esa es una franja muy horizontal el uso de la horizontalidad luego hay miles de figuras alrededor pero lo que me interesa hacer también es que así como el pintor tenía necesidad del movimiento ese primer cuadro ya es un materno y le voy a decir quizás lo que ya que lo conocía personalmente estudiamos en el mismo colegio Instituto Venezuela que estaba en la Quinta Clotilde frente al American Bar creo entre las 72 y la llavista donde está actualmente el Banco Provincial bueno allí era el director que era un pintor que no fue conocido pero que en esa escuela excepcional de Maracaibo se daba una educación a través del arte y eso es muy raro la gente no lo sabe ese instituto desapareció pero sobre todo a nosotros lo que hacemos bachillerato y demás no estaba prohibido pasar a cierta sala donde se dictaban clases de ballet para que no viéramos a las niñas en sus mallas y había a la vez un piano y el único que podía pasar ese salón con todo el respeto de Rosita que era la severa la esposa de Renato era aparte de manera que esa tela tiene una historia es cuando él ve verdaderamente que se hace con esas figuras pero a la vez tiene así como Polo utilizaba mucho el jazz en la música esa tela se titula Sinfonía en Azul en homenaje a Gershwin al compositor americano y si ustedes se ponen a ver el estilo de Gershwin es a veces muy suave y de pronto es decir una intensidad muy fuerte y yo creo que por eso le gustaba esa música de alguna manera lo hizo en ese color azul sugerido también por ese nombre Sinfonía en Azul en el Gershwin y yo creo que aquí es uno de los cuadros que nos dicen que era Paco antes de ir a París que era Paco antes de hacer luego lo que estamos llamando materia flotante es lo que le hacía bajo otros nombres pero que ahora estamos hablando del expresionismo abstracto y lo que me es decir lo que me dice de esto es que en esa misma época hay muchos cuadros que algunas veces por cuestiones que me hubiera gustado que la gente viera que era la época donde él pintaba de una manera impresionista recuerdo que una vez estaba pintando un retrato que es simplemente era el modelo era un pescador en esa playa donde él vivía y le caían los rayos por medio de las palmas del cocotero simplemente lo vi pintar y me lo hacía impresionante como sistema era muy bello luego vi algunas pinturas de las compañeras de estudio que eran como sus modelos puedo decir sus nombres porque son personas que que estudiaron con nosotros y que él pudo llevar a digamos a la tela pero esas mujeres yo creo que aprecian tanto ese retrato que le hizo Paco que muchas veces le rogué para que hiciera aparecer en una exposición y ellos decían que no o sea era un como un valor como un efectivo muy grande afectivo yo creo que eso también para Paco era al comienzo pintaba con esos afectos sigue pasando para que vean lo que pasa bueno esa es una de las pinturas ya de de materias frotantes o de máquina coradora sigue pasando ajá que encontrar ahí está en París sabemos que la ciudad de París puede ser una ciudad como muy muy gris pero allí yo creo que hay como una especie de resonancia de un pintor que la admiró en mi caso o sea eran más o menos los colores que usaba en mi caso y hasta los puede recordar quizás las formas animales del Guernica que tienen también esos mismos todos pueden pasar a otra ok bueno puede dejar la imagen y volvemos a esto vamos a ver qué diferencia fíjense al ser grandes telas por supuesto que el cuerpo tiene que moverse a pesar de que oía jazz mucho en su estudio Jackson Pollock no creo que pintaba ritmo de jazz mientras que para Paco cuando en ese regreso todo el mundo habla de que Paco tenía su ritual pero que era un ritual de artes marciales sea como si le estuviera luchando contra esa tela ese ritual de artes marciales por supuesto que es un poco su orientalidad y vamos a ver ese paso si ahí era el ballet si ahí era ya el regreso yo creo que Paco se plantea piensa el contacto que tuvo en París con la propia colonia china en barrio latino había muchos chinos de esa época en Maracalba no habían tanto en esos años de algo se ha debido presentar de manera que él siente como fuerte esa identidad doble que él porta de manera que él hace su ritual y comienza entonces a utilizar colores mucho más vivos que son generalmente colores puros el blanco y negro en casi todo pero también mucho los amarillos los azules los rojos y las grandes dimensiones de las telas hace que él pueda moverse es decir hay como prolongaciones no es solamente cuando da una especie de golpe que hay veces yo recuerdo por ejemplo en una de una de las telas que tuvo que limpiarse había como una especie como que si la tela se hubiera golpeado y fue Pedro Piña que me dijo no esa es la intensidad con la que él pintaba o sea así como hacía artes marciales también los trazos eran sumamente violentos entonces aquí vamos a decir hay entonces como una coreografía que él tiene para pintar hay una música que él prefiere y no era música chino oriental Paco tocaba el piano tocaba la armónica o sinfonía con incluso los otros hermanos también lo hacía de oído nunca fue a ningún conservatorio ni academia y aún en la casa donde vendió con Maite había el piano y él lo tocaba generalmente entonces podemos decir que una primera cosa es que quizás los otros críticos no lo vean tanto pero es es necesario que Paco reencontrarla como su cuerpo lo reencontrara porque si él llegó aquí a los 13 años y ese cuerpo había vivido en chino escuchado en chino las tradiciones y entonces en esa vuelta de París acá ha debido removerse de muchas cosas cuando pasa entonces al digamos al segundo procedimiento están los procedimientos corporales pero están también los procedimientos que pudiéramos llamar de su pintura entonces los procedimientos de su pintura yo lo que veo es que todo lo que es repetición y ese reflejo de darle digamos la mano son como los trazos de energía y trazos de emociones que él quiere dejar en los cuadros o sea para él pintar un cuadro no era ser un imagen y le puedo decir entonces esto para mí es como la parte que él se muerde por dentro como la parte de dolor si yo no he escrito una biografía de él es porque él me dijo nunca escriba mi infancia fue muy dolorosa o sea eso hay que respetarlo es decir que él haya sido creado por una nodriza y que haya venido y no sabía ni la lengua y hacer nuevo contacto con los familiares que lo habían dejado allá incluso una cosa más cruel Alana quien lo cuidaba había prometido venir con él y en el último momento no se vio o sea fue un niño atravesando con un hermano un océano para encontrar esa familia que encontró aquí en el milagro y aquí le puedo decir que en París es una anécdota es donde se descubre que él no tiene estructura de lengua materna es decir él va a los cursos de la alianza se inscribe fue algo que le costó bastante el aprendizaje y si ustedes pueden hablar con alguien que lo conoció y que podía yo lo conocí desde el nivel digamos de trato familiar y del trato incluso con sus hermanos sus hermanos me decían en chino él tiene mucha deficiencia pero sin embargo en sus cuadros aparecen escrituras porque la escritura china es como un trazo es también como un lingú es una ideografía algo que es entre lenguaje y algo pintado pero en el hablar hacía mucho defecto en el inglés era un inglés hablado por alguien que lo aprendió en Hong Kong en Oriente pero no era su lengua materna en el español lo aprendió muy tardíamente y todos lo conocemos y lo queremos mucho pero Paco a veces estaba en una reunión y no hablaba y cuando hablaba contaba con una parábola o algo de algo se detenía y no volvía a hablar o sea era como todo ese silencio y yo creo que lo maravilloso de Paco fue haber encontrado una mujer extraordinaria que es Maite que también es intercultural también es una vasca que habla castellano que se vienen a Maracaibo por la guerra Paco también viene aquí por una guerra y hacen una unión yo creo que lo salva de muchas cosas lo salva de la soledad le da una estabilidad le da esos hijos maravillosos que tuvieron a partir de un entendimiento que yo lo considero maravilloso y les puedo decir algo en las materias flotantes en dos de los dícticos que son muy grandes son supongo de como de 3 o 4 medios por un 80 si es que recuerdo es decir no es una medición exacta aparece una pierna flotante y sabemos muy bien que Maite le era difícil por una pierna y si lo analizamos esa pierna flotante es como una cosa que falta en el cuerpo y para Paco la materia flotante son todas estas cosas que él perdió o nunca tuvo es decir que era como su medio de expresión y de allí su ternura su violencia le hizo como el propio refugio diciendo como esto soy yo este es Paco en este espacio y sabiendo hacer moviendo mi cuerpo lanzando colores y haciéndolo de una manera oriental es decir con esa técnica con esa entonces podemos decir que hay el aspecto coreográfico de Jung está el aspecto de lo que creó yo puedo decir que si quieren verdaderamente un análisis de de Polo hay análisis de todo pero por ejemplo yo me asombré mucho cuando tuve que ver sobre una restauración de saber lo que el pintor Pedro Piña sabía sobre las mezclas de Paco o sea no yo digo que craquelan pero él de todas maneras tenía la técnica para saber qué efecto daban era un gran experimentador que no sé si verdaderamente Polo utilizaba esas materias y aquí puedo decir las influencias que yo creo que fueron determinantes pero es más bien una suposición para dejarlas en sus cabezas y si quieren preguntar algo es uno no fue completamente un seguidor de Polo yo creo que Paco estuvo muy impresionado por un pintor venezolano como Reverón que hacía también su ritual torero y sin ese ritual él no pintaba y a la vez Reverón fabricaba sus propias materias fabricaba los propios colores fabricaba con cartones o algo sus propios lienzos estaba otro pintor que yo creo que seguramente conoció casado con Maite y comprendiendo la cultura también de la familia Mandaluñi su contacto con la cultura española seguramente él conoció a otro matérico que se llama Antoni Tapies y Antoni Tapies hacía lo mismo que hacía Reverón y hacía Jum pero con una danza de tambores africano y haciendo movimientos guerreros o sea que también era una una lucha y yo creo que lo que hizo Paco fue como recoger todo eso y decir bueno voy a colocarlo sobre ese espacio ese soy yo estos son mis maestros estos son mis angustias estos son digamos lo que puedo rescatar de la flotancia y hacerlo una evidencia pictórica me perdonan si hice muchas intervenciones sobre mi relación personal pero yo creo que es el momento de aportarlo bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a usted profesor Víctor por toda esa información por compartir sus conocimientos y por compartir su experiencia personal que sin duda alguna también es muy valiosa y sin duda alguna enriquecedora para estos temas que estamos tratando por este programa encuentros con el arte con el que buscamos precisamente eso crear nuevas experiencias entre las personas y el arte y la cultura así que muchísimas gracias por todo lo que nos acaba de compartir y por toda esa información tan preciada ahora nosotros podemos continuar con nuestro evento con la sesión de preguntas y respuestas cualquier persona que tenga algún interrogante la puede dejar en la parte del chat aquellas personas que están conectadas a través de nuestra plataforma Zoom e igualmente las personas que estén en la audiencia pueden realizar sus preguntas con nuestros ponentes pero antes vamos a dedicar unos minutos a responder una pequeña encuesta de satisfacción que nos va a permitir a nosotros como institución poder crear o poder seguir creando eventos de este tipo por supuesto tratando de llevarles a todos lo mejor de lo mejor en materia de arte cultura compromiso social academia y todos estos aspectos que nos representa así que en la parte del chat para las personas que están conectadas a través de nuestra plataforma Zoom vamos a colocar un link que los va a dirigir a esta encuesta de satisfacción en la parte del chat ya está el link y ahora para las personas que están para las personas que están entre nuestra audiencia presencial en la biblioteca de nuestro centro venezolano americano del Zulia vamos a dejar aquí en pantalla un código QR con el cual van a poder acceder a esta encuesta a través de sus teléfonos inteligentes y contestarla para así ayudarnos a seguir creando mejores eventos para nuestra comunidad pero es sencillo que acaban con una pique tomando los potas listo a mí me llegan mensajes pero no se los lego porque están ocupados en otras cosas no pero igualmente este aquí los podemos comentar por acá Eliseo Solís Mora nos dice saludos a todos y a mi querido Víctor saludos Eliseo gracias por conectarte y estar acompañándonos en este evento ¿aló? ¿aló? ¿se escucha? ¿aló? ¿sí? ¿se escucha por acá? ah bueno primero quisiera agradecer a María Margarita y a José Ríctor por las ponencias que han sido importantes valiosas un aporte destacado ¿no? y me permito hacer una pregunta o dos preguntas ¿no? primero eh Víctor me dejaste un poco eh con las ganas de saber más esa lengua esa falta de la lengua y cómo eso eh abre un 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 espacio en el cuerpo un lugar en el cuerpo a través del movimiento y la pintura eso eso es algo eh que me gustaría como como si se puede ahondar un poco más ¿no? si se puede profundizar un poco más porque esa carencia de la palabra ¿cómo se convierte en imagen? la pregunta que me deja me deja un poco perplejo ¿no? y eh un poco eh recordar que hay una película una película que se llama Yo Robot ahorita no tengo estaba buscando el director de la película esa película no es tan antigua y eh allí en la película que trata sobre inteligencia artificial aparece un cuadro de Jackson Pollock un poco asociando eh los sistemas automatismos eh automáticos y la inteligencia los algoritmos de la inteligencia artificial lo relacionan con la obra eh de Jackson Pollock ¿no? entonces eh yo sé que Margarita discutió un poco el tema pero si se podría un poco ahondar en eso ahondar un poquito eso de cómo la ciencia está abordando eh el arte ¿no? si es posible y bueno muchas gracias Antelón ahí hay dos preguntas eh uno como la carencia de no es solamente carencia de palabras sino lo que ordena el cuerpo lo que ordena digamos la relación de nuestro cuerpo con el mundo es la estructura de una lengua materna las temporalidades verbales el género la concordancia es decir no es solamente la palabra sino toda la estructura lógica de la conciencia se estructura para ver el orden simbólico del lenguaje ahora ¿qué pasa cuando ese orden no ha sido completamente fijado? y verdaderamente el sistema nervioso es muy inteligente o sea tiene que compensarlo con algo más y cuando digo que lo compensan con lo visual y lo compensan con lo corporal es porque no solamente es el caso de de Paco sino en este momento tengo como 7 o 8 años ya termino un libro sobre Reverón y Reverón que es adoptado por una familia española pero que le devuelve ahora a su propia madre que no lo quiso o no lo quiso tener era un hijo indeseado eso hace que verdaderamente se planteen las cosas de otra manera es decir que hay que tener muy en cuenta que pueden haber fallas o deficiencias del lenguaje pero que eso tiene que remover también algo mucho en la sensibilidad y mucho en lo afectivo es decir sería como la fijación de que ese mundo de esos pintores está más estructurado por una etapa corpovisual que propiamente por el lenguaje que vino posteriormente y quizás eso hace que tenga que sumergirse aquí paso a la segunda pregunta sobre la conciencia para recabar lo que tienen en esas primeras fases de la vida en esa fase corpórea donde todos estuvimos y en esa fase visual que forma el pensamiento visual o primario tienen que recurrir a sistemas de cuerpo de movimiento que le permitan retomar contacto con su propio cuerpo y el cuerpo mismo lo libera a imágenes como en el sueño el sueño es volver precisamente a la infancia precisamente a ciertos acontecimientos afectivos que nos han afectado muchísimo y que tienen que salir bajo imagen rara vez hay palabras o hay balbuceos de palabras como dicen los psicoanalistas y quisiera oír a María Margarita también sobre ese aspecto y Pollock bueno sobre la pregunta de un poco lo que como ha abordado la ciencia la obra de Pollock y de muchos otros artistas creo que hizo una breve mención sobre ese estudio de la UNAM pero yo encontré otra otra investigación que está publicada en inglés no recuerdo ahora en cuál revista sobre un programa que se creó en una computadora que fue analizando las obras de Pollock y todo lo que era su trazo lo que era esas líneas y esas extensiones de pintura vertidas sobre el lienzo y ellos realizaban una el programa tenía la capacidad de reconocer cuando la obra era hecha por Pollock o era hecha bajo el estilo de Pollock y este programa o sea llegó a tener una una asertividad de casi el 93% eh mucho de estas cosas y y lo leí en alguna parte eh en la actualidad tienen una función muy importante porque eh permiten eh eh autenticar eh obras eh importantes porque continuamente bueno cada vez creo que menos pero eh en muchos casos van saliendo obras que que no se sabía o que se encontraban por allí eh sin sin que el público o los eh historiadores tuvieran el conocimiento sobre ellas y estas eh estos acercamientos de la ciencia hacia el arte que ha existido todo desde que el hombre es hombre eh ha permitido eh que eh se realicen cada vez eh eh acercamientos mucho más directos eh a la obra al artista a sus técnicas y que permiten o la datación o la autenticación de obras de arte pero eso es excelente desde el punto de vista de ciencia ahora mirando visualmente hay algo que tú dijiste que es muy pertinente las posturas son las posturas de un campesino incluso esa bajada una cosa es pintar con el cuerpo erguido como hacen con el caballete y otra cosa es irse hacia el suelo apoyarse sobre los talones o incluso lo vi en unos pasos casi de baile con una pierna completamente un lado y la otra muy inclinada todo eso influye también en el imaginario mientras está haciendo ese goteo que tú decías era un sembradío es decir está en sus recuerdos o demás está donde nació ese lugar natal todo eso que yo he revisado respecto a a Paco a Polo ajá que yo no me atrevo a proyectar sobre Polo porque lo conozco menos no lo conozco de manera pero yo recuerdo que cuando leí eso de esa semejanza entre su técnica y lo que era sembrar a mí me vino a la mente las cegadoras de de Milet esa postura esa postura como agachada que tenían que tienen esas figuras en en las obras y lástima que el video yo no sé se me perdió el video en el en la en ese video lo pueden ver en si yo compartí aquí en el chat el link hay muchos videos pero ese ya yo lo había visto lastimosamente la imagen no es muy nítida porque bueno estamos hablando de los años 50 finales de los 40 50 pero gracias a Dios que existen esos videos y que podemos ver cómo se era la ejecución de de esas obras porque en muchos otros artistas no podemos ver eso ¿no? yo en estos días pude hablando un poquito más sobre lo que es la ciencia en en estos estudios del arte me voy a otra cosa porque hace como tres semanas yo pude ir a una conferencia que se hizo en la caixa forum aquí en Madrid sobre seis momias que están expuestas ahorita seis momias que trajeron del museo británico que están expuestas ahorita allí en en la caixa forum y cómo a través de de lo que es el uso de la tomografía se ha permitido conocer cómo fue el proceso de momificación de estas seis momias ¿no? y lo que tenían dentro todo lo que son este en algunos casos como se les colocaban sustancias de cómo decirlo el especies que permitían o que quitaban el olor si tenían el cerebro no le habían quitado el cerebro fue súper interesante y en ese caso recalco nuevamente cómo el uso de aparatos tecnológicos cada vez más avanzados van ayudando a obras de arte de hace milenios que tengamos un acercamiento y una veracidad acerca de cómo fueron esos procesos dentro de lo que son las obras artísticas ¿no? yo me tengo que agachar porque tengo que buscar el cable se me va a apagar la computadora si no lo conecto a la a la corriente ¿alguna pregunta del público presencial? Ha sido interesante lo que tú comentaste porque de repente un poco transforma la posición acerca del polo o lo que es agresor simplemente por una reacción escatológica que él tuvo a acabar en sus obras siempre se ha hablado de eso ¿no? Sí él me ha respondido ahora estoy yo pensando que el polinax botero creación oxidación empezando en su origen natural natural pero la posición de la crítica ha sido siempre un agresor antes de guardar por ejemplo que encontró en la historia también del arte agresivo digamos en toda creación hay una transgresión al fin y al cabo y yo diría que por ejemplo yo creo mucho en la ciencia al fin y al cabo yo estoy formado por el estructuralismo de los años de los 60 70 todo eso sociología de la literatura y del arte y todo eso pero hay una cuestión de que afecta también que es la tecnología no puede leer todo por ejemplo y yo veo por ejemplo en todos esos procesos más relación a ciertas imágenes incluso biológicas de los rizomas de lo que crece entre enredes pero cruzadas que es lo que yo veo en Pollock mira sacar tratar de sacar una planta en Venezuela no sé en Europa o algo es sacar todas las plantas que están alrededor con las raíces por ejemplo una hierbabuena no se saca sino más y no te sale toda la maceta y yo creo que está todo eso en Pollock también o sea la infancia no se olvida tan fácilmente la infancia es lo que perdurará para toda la vida sin que nosotros lo sepamos pero estamos todavía como con los primeros inventos y acontecimientos sobreviviendo a todo eso y yo creo que Pollock sufrió para entregarse al alcoholismo sufrió mucho y yo cuando lo ligo a Reverón y cuando lo ligo a Hum es porque quien toma tanto quien se droga busca una madre o alguien que lo proteja o sea que esté cerca de él que lo saque como de su problema y yo creo que en ese sentido no sé cómo fue la madre de Pollock no me atrevo a decir nada pero sería bueno investigar sobre ese aspecto entre la relación materna y la imagen y qué pasó allí o sea que bueno yo en algunos de los libros que consulté él dejó mucho hay un archivo grande de cartas y de con sus hermanos había una relación epistolero rica ¿no? y uno de sus hermanos Charles su hermano mayor dejó al archivo bueno lo donaron sus hijas al archivo de la Smithsonian todas estas cartas fotografía familiar etcétera y en algunas cartas él expresaba el miedo que él tenía cuando su madre iba a visitarlo en Nueva York ¿no? que él trataba como de huir de salir de la ciudad de irse para otro sitio porque la relación con su madre era una relación muy complicada su padre no fue una figura muy permanente su padre iba y venía o sea el matrimonio no fue un matrimonio que estuvo siempre junto sino que tenían periodos donde el padre desaparecía por años y después volvía el padre no tenía la madre fue la que los incentivó a ser artistas pero el padre no quería que ellos fueran artistas y ellos sobre todo Pollock tuvo un periodo donde tenía mucha necesidad económica y continuamente le pedía dinero a su padre y el padre se lo negaba de hecho cuando cuando murió el padre ellos no sintieron que fuera una pérdida muy grande para ellos porque es que no tuvieron el contacto que uno espera de una figura como la figura paterna excelente bueno por acá tenemos un par de preguntas por parte de nuestra audiencia que está conectada a través de la plataforma Zoom que bueno en aras de tiempo creo que serán las dos mismas preguntas que podremos responder por acá Juan Enríquez nos dice que maravilla escuchar al maestro Víctor Fuenmayor sobre un tema además que le apasiona mucho gracias María Margarita por sus palabras pregunta para Víctor ¿puede el gestualismo y el expresionismo abstracto reflejar el silencio la pasividad? Mire cuando un pintor como Reverón hace el cuadro blanco que luego ya hay cuadros azules indicaría un poco de que aún el silencio es significativo o sea yo puedo decir que cuando ese niño Reverón hablaba y no se le entendía allá hay una falla quizás de contacto materno a lo mejor bueno tenía su nodriza sabemos le buscó a la nodriza bárbara pero le separó inmediatamente que nació todo eso lo marca en alguna parte el inconsciente y eso sale sobre la imagen que es lo que tenemos más cerca del cerebro de manera que los silencios de la madre la mirada de ausencia de la madre todo eso de algún lugar esté escrito en el cuerpo del niño y estará en el adulto toda su vida eso es lo peor es decir lo que inscribimos como acontecimiento a esas edades no pertenece en el mal y en el bien para toda la vida de manera que el arte es como una bendición de que todo eso pueda salir afuera hasta el silencio no sé qué piensas tú María Margarita profe tiene su micrófono desactivado no lo oigo sí ah ya oigo este no sé cómo responder a esa pregunta porque yo creo que los procesos creativos son tan en algunos artistas son tan tan personales tan y yo no soy artista no tengo como esa experiencia pero coincido en que en algunos momentos todo lo que lo que se puede expresar así sea el silencio que uno lo puede expresar o sea o en algún momento como la nada que también puede representarse como no sé las obras de Rothko grandes lienzos blanco que hacía de blanco sobre el blanco de Rothko puede ser eso puede ser el silencio la nada yo creo que sí sí es un son elementos que se pueden o sentimientos o ideas abstractas que pueden llegar a representarse de alguna manera sí quien haya visitado la iglesia de Rothko en Houston sabe de que ahí no hay ni una imagen es el silencio y todo el mundo entra y se queda en silencio es decir entonces ya en ese efecto ahí está el arte y algunas personas hablan del silencio de Dios o sea es una iglesia uno entra es una iglesia para todos los cultos que creó Rothko y ahí verdaderamente el silencio se siente pero no molesta es un silencio como protector y lo que estás diciendo inmediatamente hice relación con eso sí y bueno para los yo que hago meditación y todas estas filosofías de yoga si tú te pones a ver existe el silencio total yo creo que el universo el universo vibra y hay siempre como algo que se siente lo que tú dices un silencio que se siente o sea no sé si existe en el universo la totalidad del silencio la música el silencio ya nos estamos oyendo como muy filosóficos poniendo muy filosóficos ahora el silencio es parte de la música entonces allí donde el silencio o el vacío o el blanco es parte también del color es parte de la superficie por ejemplo de algunos incluso en Paco uno que donde dejan la tela y no sí Polo también pero ahí está también ahí está bueno por ahí había otra pregunta un comentario lo que pasa es que salen y se van otra vez y estamos en otra cosa bueno y como dicen por ahí hay silencios que sirven como una respuesta súper contundente y silencios que son súper ensordecedores así que cada silencio también tiene su significado muy especial y bueno como lo comentamos en aras del tiempo yo creo que ya viene siendo hora de darle punto final a nuestro evento de hoy tuvimos una sesión riquísima en experiencias y un contacto increíble con nuestra audiencia muchas personas están en el chat exclamando su agradecimiento con nuestros ponentes con estos eventos que son impulsados desde nuestro centro venezolano americano del Zulia que sin duda alguna son muy útiles para nuestra ciudad y que esperamos seguir aportando ese granito de arena para el desarrollo cultural de toda nuestra comunidad profesor Víctor ¿quiere decir algo? claro primeramente agradecerle al SEBAS agradecerle a María Margarita agradecerle a Ney Espina a Jesús Amado a Rosana Montero 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 y a María Mercedes Arce que es presidenta y en verdaderamente me he sentido muy bien y los he sentido a ustedes que no han hecho preguntas pero no sé si entendieron todo fue a veces las explicaciones son tan buenas que no no cabe lugar ya a más preguntas bueno gracias y gracias a todos sobre todo los presentes me gusta ese calor y bueno también ha dado en el clavo con un comentario muy acertado este ese calor de la presencialidad que poco a poco se está adueñando de todo tiene un valor incalculable nosotros estamos encantados de poder llevarla a nuestra comunidad eventos híbridos como este donde podemos tener público presencial en nuestros espacios así como también este público conectado a través de plataformas digitales como la plataforma Zoom así que bueno nosotros desde acá desde el centro venezolano americano del Zulia Sebas los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales arroba Sebas Piso Zulia en Instagram Sebas Zulia en Facebook y en Twitter para que sigan viendo las actividades que estamos proponiendo para toda nuestra gente Sebas y para que sean partícipes de este tipo de actividades profesora María Margarita ¿quiere decir algo para despedir? No bueno dar las gracias aquí ya estamos casi las 11 de la noche en Madrid con Víctor que me siento de verdad honrada compañero en la FEDA y bueno tenía agradezco de verdad Sebas porque tenía mucho tiempo sin tener esta experiencia con público porque bueno ya tengo algunos meses fuera de Venezuela y esto me ha permitido seguir como en esto del arte y de la historia del arte que es realmente mi pasión y por lo que lo que he invertido los últimos años a nivel profesional gracias al SEBAS y a todas las personas que hacen posible estos encuentros y espero poder participar en estos encuentros bien sea como simple participante o como en otra charla que me puedan invitar otra vez estamos seguros que así será a toda nuestra audiencia presencial a toda nuestra audiencia virtual muchísimas gracias esperamos seguir contando con ustedes para seguir creciendo juntos de la mano hasta la próxima y que tengan muy buenas tardes